Una querella que creo que se ha presentado ya por parte de Vox contra Santillana, porque en uno de los libros dicen que son herederos, ahora busco la fórmula exacta, ¿vale? Señores de la Fiscalía, no se pongan nerviosos conmigo, a lo mejor tienen que mirar a determinados libros en los cuales se están trasladando calificaciones brutales, ¿no? Pero viene a decir algo así como que la herencia o los movimientos nazis tienen en España una representación y es Vox. Pues querella que te creo que les ha caído. Pero como luego vamos a hablar de lo de los libros de texto, lo hablaremos ahí. Pero, don Luis del Pino, lo que late de fondo es esto, es el miedo a esto. Esta es la última encuesta que publicaba OK Diario y aquí, pues lo que se ve, me voy a poner este lado para que se vea mejor porque hacia ese lado están los partidos de derecha y son los que están obteniendo votos, con lo cual se ve mejor. Partido Popular, 43. Vox, 26. Esta es la última encuesta que se acaba de publicar. Con eso, evidentemente, tendrían mayoría de gobernabilidad. Partido Socialista, cuidado, 30 diputados, lo cual implica que estaría en estos momentos a 4 diputados de Vox. O sea, el superpoderoso Partido Socialista en Andalucía, que por cierto, esto de superpoderoso significa que puedes mandar en tu comunidad y que envías un montón de votos para que tu presidente nacional o tu candidato nacional consiga ganar las generales. Si el Partido Socialista en Andalucía está a un nivel en el cual está como segunda fuerza, pero mucho más cerca de la tercera que de la primera, cuidado porque significa que en las elecciones generales el que tiene un problema es el general Sánchez. Un problema de los serios porque no va a tener uno de los grandes caladeros de voto clásicos. Atención a por Andalucía, siete, siete escaños. Estos que van tanto de todos los demás, sois fachas, etcétera. Siete escaños. Esto es lo que late de fondo, don Luis. Yo creo que todas las encuestas están más o menos diciendo lo mismo, que se traduce en fuerte subida del Partido Popular con respecto a las anteriores elecciones. El Partido Popular quedaría el primero en las elecciones, lejos de la mayoría absoluta, pero con una ventaja clara sobre el Partido Socialista. Fuerte subida de Vox, que junto con Partido Popular formaría la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Caída del PSOE no demasiado grande, porque ya el PSOE tuvo un resultado pésimo en las últimas elecciones andaluzas. Pero sigue la bajada. Pero sigue la bajada. Y se han cargado a Susana Díaz porque supuestamente el problema era Susana Díaz y Susana Díaz obtuvo 33 y ahora pasarían a 30. Sí, y para Sánchez eso sería un desastre porque significaría bajar todavía más al listón y ahí evidentemente Susana Díaz no va a perder ni un segundo en señalarle con el dedo. Y luego una debacle absoluta de todo ese sector de facciones, subfacciones que compone todo el mundillo de Podemos, que pasaría prácticamente a quedarse en la mitad de los escaños que tenía y además repartidos entre dos formaciones. Yo intuyo que a lo mejor quien gana la pelea en ese sector no es Podemos, no es por Andalucía. Es adelante. Sino que a lo mejor es adelante Andalucía Teresa Rodríguez por un motivo. Es que la candidata que ha puesto la plataforma donde va Podemos, Izquierda Unida, es bastante anodina. Teresa Rodríguez defiende unas cosas absolutamente delirantes, pero por lo menos transmite de cara a sus electores. Yo creo que va a tener mejor resultado que Podemos, pero bueno, ya lo veremos. Efectivamente, esto es lo que en estos momentos está poniendo nervioso el Partido Socialista, porque es el tercer palo sucesivo. Y eso, por supuesto, significa que se está empezando a levantar la banderita de chicos, que se nos acaba el chollo y que en las siguientes elecciones autonómicas y municipales nos quedamos sin sillones. Por cierto, una cosa, el gráfico yo creo que es absolutamente representativo, pero esto es Partido Popular, esto es Vox, la mayoría absoluta estaría aquí, Ciudadanos se queda fuera pese a que obtendría un 4%. Es decir, en estos momentos, básicamente dos tercios de Andalucía, dos tercios del voto en Andalucía, consideran que el socialismo es igual a quiebra, es igual a corrupción. Que el comunismo no es que no sea la solución, sino que es un problema añadido. Es que por Andalucía, o esas marcas que engloba, vamos a llamarle Podemos, aunque le hayan hecho la jugarreta, de Podemos te quedas fuera, pero bueno, el hueco electoral de Podemos obtuvo 17 y pasa a 7. Atención al leñazo. Es decir, si sumamos incluso lo que no se convierte en escaños, el 4% de Ciudadanos, y le sumamos Partido Popular y Vox, por decirlo de una forma llana, dos tercios de los votantes andaluces creen en España, creen en la Constitución, creen en el Estado de Derecho, creen en la propiedad privada y no creen en soluciones socialistas comunistas, comunistas socialistas. Este es el dibujo. Ni creen en quienes han estado choriceando Andalucía durante 40 años y manteniéndola en el furgón de cola. Así que yo espero que el resultado vaya en esta línea. Nos vamos a publicidad. Volvemos y hablamos del otro juego. Esto es en Andalucía. Feijo Sánchez, Sánchez Feijo. Feijo ha empezado ya a tener su primer duelo en el Senado. No ha salido muy bien parado, Pedro Sánchez. Veremos qué repercusión puede tener esto a escala nacional.